He estado viendo cómo la plataforma demócrata está compartiendo mensajes del señor Joe Biden dirigidos hacia los cubanos. En un primer acercamiento a las campañas era llamativo. Mucha gente me escribió, me dijo, oye, los demócratas no están interesados en los cubanos. Ya los perdieron. No van ni a gastar recursos en eso. Entonces, es tan claro que la mayoría de los cubanos va a votar a Trump y que ni a mi ley lo perdieron. Y hay que decirlo porque es así. Varios influencers, pero especialmente Otavola y algunos otros han jugado un papel importante en esta convicción de voto del sur de la Florida. Eso es verdad. Ahora. Cuando veo los llamados de Biden a la comunidad cubana en este momento, veo un retorno a mi juicio un poco tardío, pero están un poco desesperados. Y ahora le ha tocado el turno a una batería de promesas. Dirigidas a el sector cubano del sur de la Florida. Bueno, qué dice Biden? Biden dice que pues que sí, que está comprometido en la lucha contra los dictadores, que les ha enfrentado a los Castro, que se ha enfrentado a Putin. Pero básicamente lo que habla es de retornar a las políticas de apertura, de autorizar todas las cosas que ha desautorizado la administración Trump. Y ahí quería yo muy brevemente decirles algo sobre esto. Miren, yo siempre fui de la idea de que probablemente funcionaría o abrirlo todo o cerrarlo todo. Primero, lo de abrir todo no se había probado nunca. Y por eso en aquel momento ese discurso, no solamente en mí, en José Daniel, en tantas personas, sino en gran parte de la comunidad cubana, pues caló y dijimos, bueno, por qué no? Porque vamos a probar a ver. Ahora, qué sucede? Del abrir todo o el cerrar todo, vamos a verlo como un tema técnico. Olvídense de lo pasional. Olvídense de la de las emociones por un momento. Vamos a hacer un cálculo frío. Bien, cuando tú abres todo y dígase abrir todo. Estar dispuesto a negociar absolutamente todo con la dictadura, normalizar lo que no es normal, o sea, tener una relación normal con un violador, con un delincuente, con un estafador, con una gente que trafica drogas, que blanquea capitales, que hace de todo. Y tú te haces el chivo loco y dices, bueno, vamos a abrirlo todo. Bueno, qué sucede? O sea, que lo que vimos cuando esta política se implementó es que entonces era la dictadura la que escogía, la que escogía qué le conviene y qué no le conviene. Fíjense, Obama le sirvió la mesa. Bien, además con el apoyo de la mayoría de los cubanos, las encuestas aquí daban que casi 80 por ciento estaba de acuerdo con esto aquí en el exilio incluso. Ok, y qué hizo la dictadura? Dijo, bueno, esto sí que me conviene. Ahora, esto no. Esto que es tecnología e información, esto no. Ahora, esto otro por aquí que nos permite a nosotros poner negocios y generar dólares para nuestra cúpula militar. Esto sí. Esto que nos legitima internacionalmente. Sí. Ah, pero esto que empodera a los campesinos que producen café. No. Entonces, ese es un problema técnico del abrirlo todo. Si lo abre todo, la dictadura va a escoger lo que la legitima, lo que le permite seguir haciendo sus negocios corruptos, lo que en una pequeñísima medida le va a dar al pueblo la sensación de alguna mejoría. Pero seguimos sin derechos, seguimos sin libertades. Y eso, a mi juicio, es un problema técnico de una solución. Ahora, el otro lado, cerrarlo todo. Bueno, primero es coherente con la ética internacional de decir, mire, usted es una dictadura, usted viola los derechos humanos de los cubanos, usted expulsa a médicos que están a punto de graduarse por sus ideas políticas, usted contrata delincuentes en el barrio para asaltar la casa de opositores pacíficos, usted tiene ciento cuarenta y pico de presos políticos en Cuba y sigue deteniendo gente, usted acosa a las mujeres, usted acosa a los periodistas, usted tiene a los cubanos encerrados en una dictadura sin derecho a escoger. Por tanto, yo no quiero tener ningún trato con usted, porque usted está delinquiendo en todas las leyes de derechos humanos que puedan existir en el mundo. Eso en primer lugar. Pero en segundo, deja a la dictadura sin opción de escoger lo que le conviene y lo que no le conviene. Y eso es extremadamente importante. Si no hay nada, no hay nada que escoger. Es lo que está pasando hoy en Cuba. Se está combinando la situación de que la dictadura tiene que sobrevivir. Bueno, con el resto del mundo y comerse con la dictadura sin ningún problema, pero se ve, digamos, en la necesidad de demostrar que puede producir, que puede incentivar a las fuerzas internas, pero eso empoderaría económicamente a los cubanos. Por tanto, ellos se ven en un dilema y están a toda costa yendo al contrario de la lógica. O sea, si tú tienes un país poderoso que no quiere comerciar contigo, tú dices, bueno, pues vamos a explotar al máximo nuestras propias fuerzas. Pero si iría en contra de la filosofía comunista, eso empoderaría a los cubanos y ellos no quieren a un cubano empoderado. Entonces, ¿qué dicen? No, decomisamos todo. El poquito ahorró, el poquito de este evento tiene que ser por el Estado. Nosotros lo administramos y yo creo que esta política es la que está llevándolos cada día contra la pared. El cubano se está dando cuenta de que en Cuba no existen condiciones legales, ni políticas, ni económicas para producir nada. En primer lugar, se está dando cuenta de su situación verdadera. Se está dando cuenta de que si no entran los dólares fuertes del adversario, del enemigo, del gusano, del antipatriota, del anticubano, no camina nada en Cuba. El cubano de a pie se está dando cuenta de que la economía interna es absolutamente dependiente de los cubanos que se están partiendo el lomo en el mundo entero, porque dentro de Cuba no hay economía, ni hay desarrollo. Y al mismo tiempo, eso está haciendo que el cubano, en vez de acomodarse, como funcionó por muchos años, a que los problemas se resolvieran desde el exterior, está por primera vez pensando, buscando información, entendiendo quién es el culpable, quién es el irresponsable, y cada vez está dando más muestras, más manifestaciones, más presión contra la dictadura. A mi juicio, eso es lo que está pasando. Entonces, yo les digo una cosa. Aquí puede ganar Trump o puede ganar Biden. Yo creo que Trump va a ganar aplastantemente. Pero tenemos que estar preparados para que gane Biden. Y si ganara Biden, que Dios no lo quiera. Y vuelve a abrir todo. Mira, nosotros no vamos a dejar de luchar por la libertad de Cuba. Nosotros no vamos a dejar de tener nuestros objetivos, que son tremendamente virtuosos. Nosotros no vamos a renunciar a soñar con un país libre. Entonces, en ese escenario habría que entonces, como dice por ahí el dicho, si el cielo te da limones, habrá que hacer limonada. Si resulta que abren, habrá que entonces aprovechar eso para entonces cambiar un poquito la estrategia y meter la mayor cantidad de información posible. Si continúa Trump y se continúa presionando fuertemente a la dictadura, hay que seguir aprovechando las condiciones que ese escenario nos provee para empoderar cada vez más, sobre todo políticamente, la conciencia de los cubanos y para seguir uniendo a los cubanos dentro y fuera de Cuba. Pero no, o sea, no podemos ahora decir, no, si gana Biden se acaba la lucha por la libertad de Cuba. No, 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 no. Habría que entonces estudiar en esas nuevas condiciones cómo podemos aprovechar eso para seguir empoderando políticamente, sobre todo, al cubano. Entonces, vengas por acá o vengas por allá, vengas por la izquierda o vengas por la derecha, Cuba tiene que cambiar y todos los cubanos que conocen la libertad en el mundo deben seguir siendo pilares en ese sentido y debemos seguir haciendo la mayor conciencia posible. Pero bueno, esta es la manera en la que yo lo veo. Técnicamente sería más productivo para que llegue más pronto ese cambio seguir coherentes con la política de cero tolerancia con la dictadura que se lleva hasta el momento. Eso, a mi juicio, sería lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!